Este partido no se trata del rival, no se trata de la cancha, no se trata del calor, se trata de nosotros. Se trata de esta familia, de este equipo que quiere seguir creciendo. Somos una misma, porque juntas somos más de once siempre. Así que cuando la cosa vaya a un poco complicada, nos juntamos. Y si va bien, nos juntamos. Siempre vamos a ir juntas. ¿De acuerdo? Sí. A pelear por todos los barrios. ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Veitanos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uno, tres, México!